Damos la bienvenida a todos y todas que están acá en esta Mesa de Agroecología y Educación de niños, niñas, jóvenes en un camino hacia la soberanía alimentaria latinoamericana. Voy a compartir con ustedes una breve presentación. Primero, una pauta que tenemos aquí en el Congreso, que es la celebración de los 100 años del nacimiento de los autores nuestros, Idea Vilariño y Mario Benedetti. Vamos a compartir con ustedes un pequeño tema de Idea Vilariño. Hola, recursos humanos bajos de la Modena Vilariño. Vamos a compartir con ustedes suscríbanse. Nosicanjas de las Halidomas de què no existen en una absoluta para el que nos entraron en el Guила, la guerra. Gracias en el ninetras de los dioses sus aromas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cosita para ir preguntándoles y comenzamos así Bueno, nuestros panelistas de hoy son Gilda Morales que viene de Laboratorios para la Vida en un trabajo que hace mucho viene realizando Agroecología desde la escuela Juliana Mercon o Merson no sé cómo preferís decirlo Educación Agroecológica con y para la Infancia transformando relaciones estratégicas en un equipo políticas y tecnológicas y Carlos Brasesco que es de Uruguay y nos va a presentar su trabajo sobre Ay, si me he perdido acá no puedo leer perdonen pero son cuestiones técnicas que tengo acá el zócalo Ayúdame, Carlitos Carlos presenta sobre el colectivo de educación popular de la tierra Ahí está Bien Nosotros tenemos también unas preguntas de Bruce para compartir Estoy teniendo problemas acá con la barra Bien, sí, a pesar de la distancia quisiéramos que esto fuera un poco más interactivo que por lo general son las mesas y para empezar pues invitamos a que respondan a estas preguntas sencillas en el chat para irnos conociendo Es fácil responder en el chat Bruce Sí ¿Cómo hacemos? Ahí están respondiendo ya en el chat Ya tenemos Perfecto Entonces se van a recoger estas preguntas y luego estaremos realizando un intercambio sobre eso Esto, sí a lo largo de las exposiciones estaremos tomando nota de sus preguntas para las personas ponentes para organizarnos al final Bueno, Bruce ¿Te animás a hacer la primera presentación? Vamos a comenzar con Gilda que nosotros la comencemos un poco pero queremos que todo el público la conozca Yo la conozco bien Sí, con mucho gusto Gilda Morales nuestro primer ponente nació en la ciudad de Guatemala donde estudió biología posteriormente realizó estudios de maestría en manejo integral de plagas en el CATIA en Costa Rica y después el doctorado en ecología en la Universidad de Michigan Su investigación ha documentado la importancia de los conocimientos tradicionales en la construcción de sistemas de agricultura sostenible es profesora en el colegio de la frontera sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas coordina el grupo de investigación para la masificación de la ecología y laboratorios para la vida un programa que capacita a maestros para utilizar los huertos y los sistemas alimentarios como herramientas educativas Él es editora asociada de la revista Agricology and Ecosystem Services de Frontiers fundadora y miembro activo de AmaAgua la alianza de mujeres en agroecología y de la red internacional de huertos educativos colabora en el mercado de productores agroecológicos la comunidad de Slow Food y la red de sembradores urbanos de su ciudad en sus ratos libres hace acuarela, cocina, hace yoga y camina por las montañas adelante Gilda gracias Bruce y vos abrazas Gilda me permites un momentito Carlos ¿puedes apagar tu micrófono un ratito? gracias pues muchas gracias Bruce muchas gracias Estela, Beatriz y Carlos Juliana que buena oportunidad de poder compartir con ustedes a pesar de la distancia y yo les quiero compartir hoy el trabajo que realizamos con Bruce aquí en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y ahí estarán viendo ya mi pantalla ¿verdad? pues quizás una de las preguntas que se estarán haciendo después de que Bruce me presentó es que ¿qué hace una entomóloga que estudia ecología de insectos como formadora de de docentes? pero la verdad es que pues creo que sí fueron estos bichitos de seis patas los que me llevaron a a trabajar en las escuelas y por el legado también de de mis ancestras mi bisabuela tuvo que cultivar estas tierras muy áridas de Huehuetenango en en Guatemala siendo viuda pero pues con su gran sabiduría logró alimentar a cinco chiquitines cuando enviudó por la influencia que se llevó a mi bisabuelo hace exactamente cien años ahora desde hace más de 20 años estoy trabajando aquí en Chiapas en el en el sur de México cerquita de la frontera con Guatemala un acuerdo que hicimos con Bruce para no estar ni en Estados Unidos ni en Guatemala y y pues desde hace varios años que este agroecosistema la milpa el policultivo perfecto de más de dos mil quinientos años pues se ha llamado muchísimo mi atención he pasado muchísimas horas contando pulgones y hormigas aquí y maravillada también con la rica diversidad que que se encuentra en una milpa y sobre todo maravillada con los profundos saberes las manos que la trabajan aquí en Chiapas también tenemos estos maravillosos sistemas agroforestales cacaos huertos de traspatio con aguacatales café mangos y una deliciosa tradición gastronómica basada en esta agrobiodiversidad lamentablemente en los últimos años esta ha sido menospreciada hay una crisis alimentaria que bueno que se agudó agudizó en los últimos años pero que realmente empezó desde la colonia cuando los conquistadores vinieron a despreciar nuestros alimentos nuestra forma de cultivar y nuestra forma de alimentarnos pero fue con el tratado de libre comercio con norteamérica que realmente fue una invasión de comida chatarra industrializada y pues México ahora consume altas cantidades de productos industrializados con altas dosis de azúcar lo que ha provocado graves problemas para nuestra salud y pero con este con este dolor nosotros nos preguntamos que si este sistema alimentario podría cambiarse desde la desde la escuela y después de visitar algunas experiencias en otros países y leyendo también experiencias que se han realizado aquí en México desde hace mucho tiempo nos preguntamos que si el huerto escolar podría apoyarnos para cambiar este sistema alimentario para recuperarlo y así fue como hace ya 10 años que empezamos a trabajar con con docentes con un programa de formación que denominamos la vida y en este programa de formación enseñamos a maestres desde el preescolar hasta la universidad agroecología alimentación consciente rescate de saberes locales y bases para realizar investigación la cosecha ha sido maravillosa sobre todo quienes más hemos aprendido hemos sido los agroecólogos del equipo y hemos visto que también que las personas que han participado en nuestros programas de formación pues han ganado apreciación por la por la agroecología sobre todo porque han aprendido técnicas de cómo cultivar sus huertos de forma agroecológica también han logrado aplicar técnicas de indagación y de investigación acción participativa pero creo que lo más importante ha sido el impacto que el pasar por nuestro programa de formación ha tenido sobre sus propias prácticas de alimentación muchos de ellos nos dicen estaba como ciego antes no me daba cuenta que en las escuelas donde voy a trabajar mis estudiantes se estaban alimentando muy bien y llevaba mi caja del supermercado ahora pues estoy aprendiendo de ellos y estoy comiendo mucho mejor entonces creo que esto es clave cuando un docente se da cuenta que puede aprender de sus estudiantes de las familias de sus estudiantes se establecen vínculos fuertísimos entre la escuela y la comunidad y eso seguramente llevará a un mejor futuro y otra de las maravillosas cosechas es que nuestros docentes se han organizado para formar una comunidad de aprendizaje en la red chiapaneca de huertos educativos y en la red internacional de huertos educativos y esta fuerte base ha permitido que continúen aprendiendo y compartiendo saberes por mucho tiempo por supuesto que también hemos identificado grandes retos aquí en Chiapas en todo México no sé cómo será en Uruguay docentes pasan en una escuela un año a veces dos entonces es difícil establecer un huerto escolar establecer esa fuerte relación con la comunidad porque ya les toca pasarse a una nueva escuela muchas de las escuelas están cementadas con esa idea de que es la civilización no tener tierra muchas escuelas no tienen agua ni siquiera para la limpieza de los baños mucho menos para el riego entonces eso ha hecho dificultades también para crear vínculos con la comunidad tanto en la misma escuela como en los alrededores los docentes están sobrecargados de trabajo a veces conocimos a una directora en una escuela multigrado que ella era la maestra de todos los grados la directora tenía que hacer trámites en la capital de Chiapas y además tener que sembrar un huerto pero aún así lo hacía y otra de las dificultades que hemos visto es sobre cómo asimilar los conceptos y principios de la complejidad de la agroecología una cosa es aplicar algunas recetas hacer composta y otra mucho más difícil es entender por ejemplo que la biodiversidad hace que se puedan prevenir los ataques de plagas sin embargo a pesar de estos retos estamos súper comprometidos con este proceso porque vemos que hay miles de oportunidades para a través de estas maestras maestros maestres súper comprometidos preocupados con necesidad de aprender la agroecología puede llegar a escalar hemos visto que es una gran oportunidad el hablar de huertos de agroecología de alimentación en las escuelas como un ejemplo de la educación situada una educación relevante para el lugar y no impuesta desde la ciudad de México y sin importar la cultura de cada sitio es una oportunidad de hacer investigación acción participativa que permite a los docentes a poder mejorar su propia práctica docente a hacer más curiosos curiosas curiosas a los niños y también resolver problemas muy localizados hemos visto que estas técnicas también han hecho revalorar los saberes tradicionales han hecho apreciar más la alimentación de la localidad como en este plato del buen comer que hizo una de las maestras de una de las comunidades aquí cercanas a San Cristóbal de las casas donde ustedes pueden ver esa riqueza y la maravilla que niños niñas y sus maestros al descubrir todos los recursos que tienen al alcance de la mano para poder alimentarse bien y nosotros lamentablemente hemos estado trabajando únicamente con los docentes pero tuvimos la suerte de conocer a Jorge Díaz y Cristina Alfaro de Antropofilms que hicieron esta documental que ahí les dejo la liga si tienen la oportunidad de ver después al alcance de la mano muestra como apenas estas semillitas que nosotros logramos sembrar en la formación a docentes los maestros los llevan a sus escuelas y sus niños los llevan hasta sus casas es realmente maravilloso el poder de una escuela porque todos los docentes debemos de recordar que cada día cada mes cada año hay miles de ojitos observándonos y ahí es donde yo miro a esta hormiguita de la que yo estudio que la relación que hay entre la agroecología y la escuela y es que no vamos a poder avanzar la agroecología si no la comemos y cómo la vamos a comer únicamente si damos el ejemplo de poder comer alimentos de producción agroecológica producida con justicia y por las familias campesinas de nuestra localidad así que muchísimas gracias ahí está mi correo electrónico la página de la vida donde pueden descargar nuestros materiales y me pidieron que les hiciera una pregunta y me gustaría saber si ustedes han tenido como agroecólogos agroecólegues experiencia elaborando materiales de su trabajo y que esta pueda ser adaptado para para niños si es así me gustaría saber de eso muchas gracias muchas gracias Helda realmente cuántas semejanzas tenemos con los trabajos que también realizamos por aquí ya que lo mencionaste vamos a la próxima presentación y luego haremos un tiempito para compartir juntos Juliana estás preparándote mientras vamos a leer algunas pautas de la vida de Juliana que es investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en México doctora en Filosofía por la Universidad de Queensland doctora en Educación por la Universidad de Río de Janeiro y experta en Agroecología por la Universidad Internacional de Andalucía es coordinadora del Cuerpo Académico Territorio Comunidad Aprendizaje y Acción Colectiva y del Grupo de Investigación Acción Socio Ecológica participó en el 2015 en la creación de la Red de Huertos Educativos de Jalapa a través de un amplio proceso con docentes madres y padres de familia miembros directivos de escuelas estudiantes y horticulturas de la región su presentación hoy será educación agroecológica con y para la infancia transformando relaciones epistémicas ético políticas y ontológicas su palabra muchísimas muchísimas gracias estela gracias estela bruce helda carlos beatriz todas y todos que concluimos en este espacio gracias a las que están nos acompañando nos acompañan con su escucha con su entusiasmo con su esperanza es un gusto muy especial estar aquí y lo que traigo para compartirles es un una narrativa que que cruza más un campo de reflexión ético y y les dejaré también la pregunta al final y no puedo dejar de no puedo no reconocer como aquí muy de manera muy especial tengo que agradecer mi palabra está entretejida por múltiples gestos por una historia solidaria va con un agradecimiento un reconocimiento muy especial a tres comunidades afectivas que son comunidades de aprendizaje que son también mi relación más especial con con la agroecología es un reconocimiento a la red de huertos escolares y comunitarios educativos y comunitarios de Jalapa la red internacional de huertos escolares y también la alianza de mujeres en agroecología y con todo mi corazón aquí están varias compañeras en este momento acompañándonos también con su escucha su participación los compañeros de huertos educativos y comunitarios de Jalapa que en realidad somos masivamente mujeres y ahí ya queda una pregunta paralela como es la cuestión de la participación de género en los huertos escolares las redes de huertos escolares pues la escuela es la escuela que conocemos es un invento de la modernidad nace su modelo su forma tiene inicio en la modernidad europea y es luego importada a las colonias si disemina esta forma de organizar el cuerpo colectivo los cuerpos individuales estructurando los tiempos los espacios con fines de aprendizaje de un currículum mayoritariamente abstracto y basado en una elección de conocimientos con intenciones universalizantes y que ha tenido como efecto histórico la desterritorialización nuestra pérdida de vínculos múltiples con los lugares con la comida con la gente que habita estos lugares y a la vez actuando desde una intención de organización más amplia de la sociedad de producción de futuros trabajadores trabajadoras a través de un currículum oculto de jerarquías que se reproducen que se enseñan formas de convivir de aprender desde una distribución también también de poderes basados en esta creencia de que hay algunas personas que saben muchísimo otras que saben poco y nos enseña Foucault que esta institución escolar tiene como efecto la máxima productividad es su intención y también la máxima docilidad hay un aprendizaje de aceptación de estas jerarquías y formas de organización de la vida social con autores y autoras de nuestro continente podemos decir necesitamos hacer tu programa indicado o perdón quieres que te vayamos a capacitar la logística hola me escuchan si pueden ahi zapar gracias si gracias como herencia colonial desde un colonialismo histórico también podemos percibir que persisten colonialismos que van más allá de la historia de la expansión marítima de las invasiones de varios continentes lugares que hoy llamamos de estados de países persisten formas muy diversas de dominación de relaciones de poder que están vinculadas a un ejercicio con base en categorías sociales de clasificaciones el adultocentrismo es toda una cuestión con la que nos enfrentamos también en los huertos educativos eso obviamente tiene muchas relaciones con los saberes con la internalización de estos colonialismos que es como el ser mismo se vuelve un efecto de estas relaciones y también el colonialismo aplicado a la naturaleza podríamos preguntarnos sobre estas relaciones coloniales que son también relaciones mantenidas por el capitalismo por el patriarcado y reproducidas por el sistema escolar cómo podemos construir comunidades de aprendizaje anti-hegemónicas que caminen hacia la soberanía alimentaria y el buen vivir y aquí algo muy importante es uno de los mensajes que quiero dejar con esta palabra es que la práctica de la educación agroecológica con niños jóvenes adultos ancianos entre pares es 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 una práctica que si no lleva en cuenta una red de relaciones muy complejas pierden su potencia en su potencia transformadora entonces es una invitación a considerar la educación agroecológica como una red de relaciones epistémicas políticas éticas estéticas también y ontológicas que es la ontología es la visión la descripción y la experiencia del mundo mismo entonces entender que hay diferentes visiones y vivencias del mundo que están también en choque en conflicto entre narrativas y formas de proyectar la vida en común la educación agroecológica nos invita a cultivar muchos cambios y los podemos nombrar de muchas maneras aquí un llamado a solidarizar pluralizar corporizar y gozar experimentar y eso se hace a través de prácticas colaborativas comunitarias los tequios faenas mingas el multirão en brasil que son al final micropolíticas formativas que nos enseñan a trabajar de manera más horizontal más colaborativamente rompendo con muchas jerarquías instaladas en el ambiente escolarizado también una invitación a que cada vez más en la educación agroecológica pluralicemos los saberes tejiendo saberes científicos con saberes campesinos bioculturales vivenciales tradicionales intergeneracionales cultivando también sensibilidades el cuerpo muy presente este reconocimiento de la piel como fuente de aprendizaje la experiencia integral con las manos en la tierra acompañando los procesos agroecológicos y también humanos y más allá como la comunidad de vida que forma parte de los espacios de cultivo de cultivo de alimentos y también de solidaridades y pensar en las educaciones más allá de las escuelas como de la escuela se puede pasar a la comunidad como las las escuelas se pueden comunitarizar siendo verdaderas comunidades de aprendizaje en un sentido menos institucional desde escolarizándonos o buscando también educaciones cosmopolíticas en términos de algunos autores contemporáneos que hablan de cómo la política no es un dominio solo de humanos también participan no humanos a través de colaboraciones múltiples bueno termino con una advertencia un llamado a la reflexión porque queremos cambios este congreso que supe que 20.000 personas han intentado entrar a las sesiones aunque había 1.200 inscritos nos muestra como la impresionante necesidad que tenemos de converger aprender mutuamente y construir otros caminos Hannah Arendt nos dice que la educación tiene que ver con la natalidad con el hecho de que nacen seres humanos en el mundo parece algo obvio la infancia que es este este nacimiento continuo en el mundo quizás pueda también ser un nacimiento de mundos de otros mundos y para eso podemos intentar tejer otras formas de relación con la infancia no la infancia como lo que ya sabemos o como lo que proyectamos como un producto de nuestros deseos sino la infancia comprendida como novedad y alteridad les invito a leer un texto muy hermoso de un filósofo que se llama Jorge La Rosa escribe un texto que se llama el enigma de la infancia entonces quizás el encuentro con la infancia en la educación agroecológica nos permita desaprender y aprender aprender con para renacer con esta mirada emergente infante que aún conoce poco el mundo y quizás las agroecologías la soberanía alimentaria pueda significar esta crianza de otros mundos a través de la mirada infante termino con una pregunta que es ¿qué aprendemos de niñas niños jóvenes en este camino compartido hacia la soberanía alimentaria y la crianza de otros mundos más justos y sustentables? Ahí les dejo la pregunta y mi agradecimiento final especialmente a la red de huertos educativos y comunitarios de Jalapa que conocieron a través de las fotos de esta presentación muchas gracias Muchas gracias a ti Juliana realmente me estaba todo pensando porque es así tenemos una infancia pero que que extraño esto de pensar en tener que aprender a comer en tener que aprender a vivir es una pregunta que siempre me hago porque no parece sensato tener que hacer tantos cambios en todo entre lo que presentó entre lo que presentó Helda y lo que tú presentas ahora parece que hay una apuesta nueva a un mundo nuevo que tenemos que crear y confiar en estos nuevos nacimientos Bruce ¿te parece damos ya la entrada al tercer ponente? ¿sí? bueno Carlos ¿estás allí? Carlos ¿me escuchan ahí? ahí te escuchamos ¿me escuchan ahí? voy a hacer tu presentación y ya te vemos bueno voy a hacer tu presentación y mientras voy compartiendo la página que tú me dijiste que vas a necesitar Carlos Brasesco bien perfecto es estudiante de agronomía casi casi que recibido es activo participante de asociaciones de la agricultura familiar del sur en Uruguay es delegado de la asociación de fomento de pequeños y medianos productores de Villa Nueva en la coordinadora de organizaciones de productores familiares del Santo Oral y noreste de Camelones trabaja directamente gestión producción y comercialización en agricultura familiar hortifrutícola y es coordinador general y orientador de huertas urbanas del programa Plantar Escultura del Ministerio de Educación y Cultura Él va a presentar el tema Pedagogía de la Tierra y Cultura de la Sustentabilidad pero yo lo definiría como alguien que aprende y lleva esa pedagogía por todos lados que va con sus semillas repartiendo por el sur y por el norte de nuestro país que ahora escucharon todos esos sonidos de niños porque él está trabajando en el lugar y nos va a hacer su presentación un caminante de las huertas y de la agroecología adelante Carlos Bueno muchas gracias Estela un placer estar ¿Estás viendo el texto? Carlos ¿Estás viendo el texto? Sí, sí perfecto Sí, perfecto perfecto ¿Se escucha bien ahí? Sí Bueno Tenemos 10 minutitos Bueno la verdad que le decía que Bien Cortito Cortito Nosotros bueno primero agradecer a lo que es el Congreso de Agroecología por poder participar de esta mesa con tanta gente valiosa de diferentes lugares con experiencias tan interesantes y tan diversas que me parece que es muy importante Nosotros vamos a presentar una experiencia que es el colectivo de pedagogía de la tierra Nosotros trabajamos en un programa como bien decía Estela recién que se llama Plantar Escultura que es un programa de promoción y de apoyo a huertas comunitarias educativas en contextos urbanos que arranca en el año 2014 y que venimos trabajando junto con la facultad de agronomía con los diferentes gobiernos departamentales también que hemos trabajado con diferentes instituciones también las instituciones educativas obviamente de todos los niveles digamos desde primera infancia hasta educación superior digamos en lo que es la promoción de la huerta como espacio para el desarrollo de procesos educativos y procesos comunitarios ¿no? En este contexto nosotros trabajando con diferentes orientadores de huerta con diferentes talleristas de huerta con diferentes experiencias de huerta comunitarias y educativas ¿no? con la que estuvimos trabajando empezamos a anotar la necesidad que existía en torno a lo que es la formación en diferentes áreas ¿no? los que trabajamos en talleres de huerta en acompañamiento a procesos de huerta de producción de alimentos en procesos educativos veíamos que existía la necesidad de generar espacios de formación común de formación en la acción para poder desarrollar desde otra mirada el trabajo que se venía llevando adelante de las huertas tanto las huertas educativas como comunitarias acá nosotros hacemos una clasificación siempre de lo que son huertas comunitarias y huertas educativas pero en realidad tenemos que partir de la base de que toda huerta educativa de algún modo siempre es una huerta comunitaria y siempre una huerta comunitaria tiene una proyección y un trabajo educativo muy fuerte por lo tanto de ahí surge la reflexión con compañeros que venían de la tradición del trabajo en la educación popular de poder vincular lo que es la educación popular con las prácticas y las reflexiones de la educación ambiental de ahí surge esta propuesta de indagar en lo que Moacir Gadotti este autor brasileño que nosotros tomamos como referencia llamó la pedagogía de la tierra en esto de construir una cultura de la sustentabilidad pedagogía de la tierra en el sentido de por un lado buscar una forma digamos de abordar lo educativo desde el vínculo con la tierra pero también desde la tierra como concepto de ciudadanía global de ciudadanía ambiental a nivel global nosotros veíamos que a la educación ambiental que se realiza a través de las huertas a través de los procesos de reciclaje de la educación ambiental que se viene realizando por lo menos en Uruguay hay un trabajo de educación ambiental de hace muchos años sostenido le hacía falta poder vincularse con lo que es la tradición de la educación popular por eso tratamos de vincular y los procesos que ahí vamos detallando en la presentación tienen que ver con esto convocamos esto fue en el año 2016 2017 y 2018 convocamos a talleristas de huerta orientadores de huerta talleristas que trabajaban vinculados al tema de la huerta el reciclaje el compostaje y también a docentes un montón de docentes educadores educadores que trabajaban en diferentes áreas vinculados a estos temas al tema de la vida de la educación ambiental de la educación social vinculada a la producción de alimentos en escuelas en liceos en centros de educación no formal y ahí logramos generar un espacio de intercambio generamos ciclos de talleres donde la huerta era uno de los aspectos a considerar pero tratamos de incorporar dimensiones que tenían que ver con la soberanía alimentaria con las raíces de la educación popular con el vínculo de la educación ambiental con la educación popular y logramos generar procesos de intercambio muy interesantes que después se proyectaron en el trabajo cotidiano muchos de los compañeros compañeras que participaron de esos cursos después fueron compañeros que siguieron trabajando en el área de las huertas urbanas de las huertas tanto comunitarias como educativas y que vimos que tenía una perspectiva para poder seguir creciendo en lo que es el trabajo con las huertas urbanas y sobre todo con incorporar la perspectiva de la agroecología urbana a lo que es el trabajo de la huerta urbana nosotros en Uruguay tenemos una tradición de trabajo con el tema de la agroecología vinculado a la agricultura urbana pero también hay una tradición muy amplia de trabajo de huertas urbanas que se trabaja a nivel de las escuelas a nivel de los diferentes centros educativos y incorporar la dimensión de la agroecología nos pareció algo que era estratégico y ahí también dentro de esos talleres intentamos abordar el tema de la soberanía alimentaria con gente que estaba trabajando en el tema con gente también vinculada productores agroecológicos también que fueron parte de estos procesos y hacemos una evaluación muy interesante de que nosotros hicimos estos diferentes procesos de digamos de trabajo desde la educación popular en contextos muy diferentes fue en el marco de un proyecto en el centro Montevideo donde se trabajó específicamente en ese lugar luego fue en uno de los municipios de Montevideo y el tercer y último ciclo de talleres que realizamos que fue en el 2018 como tal lo realizamos con las cooperativas de vivienda con FUGWAN que es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda donde tratamos de abordar el tema de por un lado la huerta como también un espacio de producción de alimentos pero también de producción de sentido de producción de identidad en un espacio muy interesante que es el de la cooperativa de vivienda el lugar donde la gente vive y desarrolla su actividad y ahí hacemos una evaluación muy interesante de que generó un impulso a varias cooperativas que venían con interés en trabajar el tema de la huerta a que pudieran retomarlo a que pudieran incorporarlo a sus agendas de trabajo porque es una realidad que hay en Uruguay en particular las cooperativas de vivienda reúnen a mucha gente o sea no solamente en Montevideo el área metropolitana sino también en todo el país y nos parece que eso generó también esa posibilidad nosotros desde la perspectiva de la de la educación popular y de la educación ambiental se trabaja digo mucho en las huertas urbanas como bien decía Estela trabajamos con niños y niñas obviamente en lo que es primero el reconocimiento digamos del valor del cultivo de la tierra a la hora de poder desarrollar el currículum y a la hora de poder trabajar lo educativo todas las tareas de apoyo escolar la tarea de vínculo con los maestros por ejemplo ahí una de las de las de las instancias más interesantes fue digamos que se generó con estos ciclos de pedagogía de la tierra fue el trabajo de formación con docentes e incluso con profesionales que están vinculados a los centros educativos por ejemplo profesionales de la nutrición profesionales obviamente de la agronomía técnicos en jardinería que de alguna manera trabajan en centros educativos y que desde su lugar pueden trabajar en la huerta ahí nosotros tratamos de impulsar este concepto de la huerta como laboratorio al aire libre como un lugar de enseñanza y aprendizaje para todos donde no solo participa el referente o el orientador de huerta sino todo el equipo de trabajo de cada centro donde pueden incorporarse las maestras en el caso de los diferentes educadores que trabajan en diferentes centros educativos de manera de que la huerta sea un espacio más dentro de los proyectos educativos que tienen los centros y eso nos parece que es fundamental para aprovechar el potencial que tiene la huerta para pensar formas educativas y estrategias educativas que realmente sean significativas para las niñas para los niños y para las comunidades nosotros creemos que también la huerta eso está por demás demostrado es una forma digamos de lograr que los proyectos educativos que los centros educativos como tales tengan una proyección comunitaria creciente se vinculen con la familia se vinculen con la comunidad con los barrios y generen esos intercambios que son necesarios como yo decía al principio una huerta comunitaria es educativa y una huerta educativa necesariamente en la medida que se desarrolla tiende a tener una proyección y una acción comunitaria que realmente va generando un aprovechamiento creciente por parte del centro educativo y a su vez un involucramiento cada vez mayor de parte de la comunidad y eso se puede demostrar en la medida en que los procesos que se desarrollan se puedan sostener y se puedan acompañar en el tiempo ¿no? no sé cómo estoy Estela de tiempo ¿Hola? tenés unos minutos más ah bien como para redondear ¿no? este entonces nosotros lo que nos interesaría plantear con esto de la de la perspectiva de la pedagogía de la tierra a partir de la de la experiencia que generamos el potencial que tiene la digamos la producción de alimentos en la ciudad este digamos y todo el proceso vinculado a una huerta que tiene que ver también con la educación ambiental con valorizar los recursos que hay en cada en cada zona en cada barrio en cada lugar ahí nosotros hemos trabajado mucho con lo que tiene que ver con el con el compostaje ¿no? y con las diferentes formas digamos de aprovechamiento de los residuos que se van generando en diferentes lugares también hemos trabajado mucho con lo que tiene que ver con las articulaciones que la huerta permite a los centros educativos ¿no? y sobre todo con los procesos de intercambio que se generan ¿no? ahí hay una serie de cruces de articulaciones que se generan desde la huerta con las diferentes áreas de conocimiento que a nosotros nos parece que son muy importantes que tienen que ver desde el diseño tienen que ver de la huerta agroecológica que involucra saberes muy diversos hasta después el manejo ¿no? de digamos de una huerta agroecológica que implica también combinar saberes diversos no solamente las diferentes disciplinas y diferentes saberes profesionales sino también diferentes saberes comunitarios ¿no? ahí una de las cosas que desde Pedagogía de la Tierra tratamos de valorizar mucho fue el tema de los saberes populares de los saberes que la gente tiene y que a veces esto está muy desarrollado a nivel rural pero a nivel urbano también existe y hay una amplia tradición de lo que son huertas urbanas que hay que saber aprovechar y saber también trabajar esto de lo intergeneracional la huerta también desde nuestro punto de vista y es algo que también estaba bastante visto desde el trabajo concreto es un espacio de encuentro intergeneracional en los barrios donde permite generar espacios de aprendizaje incluso dentro de la familia nosotros desde las huertas comunitarias hemos generado mucho trabajo de huertas familiares también que permite que la familia como tal pueda de alguna manera retomar tradiciones que tuvo de los padres de los abuelos para recuperar saberes y también generar espacios en los cuales la familia se pueda reencontrar y pueda generar a veces estrategias de solución de problemas alimentarios y también estrategias de solución de algunos problemas familiares a través de diferentes formas de desarrollar estrategias de intervención de tipo socioeducativo que a través de la huerta se pueden facilitar o vehiculizar y es una forma también de dar protagonismo al espacio de la huerta y al trabajo que se desarrolla del espacio de la huerta las experiencias son muy variadas que se han venido desarrollando y lo que nos ha permitido esta perspectiva de pedagogía de la tierra es como generar una base mínima de conocimiento de saberes y sobre todo de vínculos de redes que se han generado sobre todo teniendo una perspectiva nacional nosotros hemos trabajado esto más que nada en área metropolitana de Montevideo pero esta experiencia de las huertas urbanas por suerte se está generalizando y se ha venido apoyando diferentes experiencias bueno en Río Negro en Paisandú en diferentes departamentos en Florida en Rocha o sea hay experiencias digamos de agricultura urbana o de agroecología urbana vinculada con centros de procesos educativos en diferentes lugares del país y de alguna manera el aporte que se puede generar desde esta perspectiva de la pedagogía de la tierra más allá de lo concreto en materia pedagógica y didáctica tiene que ver con generar muchas veces estos cruces y estos vínculos que después generan procesos que se puedan desarrollar en el futuro y que pueden generar sustentabilidad en el desarrollo y para eso hace de multiplicadores de promotores de huertas que puedan sostener este tipo de proyectos en el territorio y eso no es fácil es un desafío bastante complejo pero que lo logramos en la medida en que tengamos por un lado educadores trabajadores vinculados a este tema de la promoción de huertas pero también militancias vinculadas a este tema y ahí creemos que el aporte de la educación popular en esto de militar por una transformación social efectiva de militar por un mundo distinto y por relaciones también sociales distintas nos permite de alguna manera generar otra forma de ver el trabajo desde lo cotidiano desde lo concreto por eso capaz que una de las preguntas como para plantear y ir redondeando tiene que ver con esto de cómo han visualizado de cómo visualizan desde cada espacio de trabajo este vínculo entre la educación popular como perspectiva histórica y la educación ambiental que para nosotros es como la base fundamental de lo que planteamos con esta perspectiva de pedagogía de la tierra porque nos parece que une dos tradiciones y dos perspectivas que hoy en día se están desarrollando en los territorios se están desarrollando muchas veces desde políticas públicas y que cuya integración creemos que pueden sustituir frutos muy interesantes para que esta realidad de las huertas sea una base para transformaciones sociales más amplias ¿se escuchó bien? Muchas gracias Carlos ya planteaste la pregunta así que tenemos que esperar que los participantes manden por chat esas respuestas a esto que nos están consultando y también que empiecen a llegar las respuestas respecto a las preguntas que planteó Bruce y de lo que Gilda y Juliana también me preguntaron voy a dejar de compartir aquí para escucharlos a ustedes inclusive si hay preguntas que los clientes puedan responder ahora tenemos un espacio de diario les comento que viendo las las respuestas a la pregunta inicial pues tenemos personas participando además de Uruguay México desde Argentina Ecuador Brasil Colombia seguramente hay varios más países representados personas trabajando en zonas urbanas y rurales con nutrición con extensión con investigación formación a nivel universitario investigación y educación popular trabajando con todas las edades entonces es un público muy nutrido bienvenida Karen de El Salvador la hermana república que alegre te voy a hacer una aclaración no sé si tú la conoces pero Karen de El Salvador está en el Pinar acá cerquita que está participando de este congreso ¿sabías eso? bienvenida bien Karen bienvenida bien pues compartí en el chat estas preguntas que nos plantean las el ponente y los repito aquí Juliana nos pregunta ¿qué aprendimos de niñas niños y jóvenes en este camino compartido hacia la soberanía alimentaria y la crianza de otros mundos más justos y sustentables? Helder pregunta si has tenido experiencia elaborando materiales de tu trabajo agroecológico para niñas y si fuera el caso a lo mejor nos compartan la liga por acá estaría muy muy bonito ir compartiendo y Carlos ¿cómo visualizan el vínculo entre educación popular y educación ambiental? igual si gustan además de responder a las preguntas de los ponentes plantearles alguna lo recibimos con mucho gusto y mientras tanto yo diría si hubiera alguna pregunta entre ponentes también ocurre que se ven aquí algunos nombres de participantes que sabemos que tienen mucha experiencia en esto que están trabajando desde distintas zonas de Montevideo de Uruguay y en distintos países ¿Felda levantaste la mano? ¿Levantaste la mano Felda? Sí ahí te escuchamos me gustaría preguntarle a Carlos y a Juliana también ¿cómo sugieren que abordemos los aspectos políticos de la agroecología? porque pues la agroecología además de práctica ciencia pues debe de tener también un fuerte componente político ¿cómo tratamos esos temas con niñas niños y niñas? ¿Quieres empezar Carlos? Bueno no hay problema a ver ¿se escucha ahí? ¿se escucha ahí? Sí se escucha Ah bien bien perfecto no nosotros como que hay dos niveles ¿no? en ese sentido o por lo menos ¿no? por lo menos nosotros lo lo trabajamos más que nada en dos grandes niveles uno es el de la educación más para adultos ¿no? o los procesos más con adultos con docentes con educadores donde ahí se profundiza mucho en lo que es la perspectiva política de la digamos de forma más directa ¿no? de forma más explícita si se quiere la perspectiva política de la agroecología y ahí se digamos en estos ciclos que se realizaron de pedagogía de la tierra nosotros lo trabajamos bueno como parte digamos de los aspectos centrales ¿no? o sea la soberanía alimentaria ¿no? el tema transgénico temas que están sobre la mesa el tema digamos del ordenamiento del territorio temas más generales más allá de lo cotidiano de una huerta agroecológica o de un espacio de producción más allá de los temas productivos de alguna manera ¿no? capaz que esos temas fueron como lo medular en el caso de las experiencias directas del trabajo con niños y niñas ahí tiene que ver mucho con cómo se abordan estos temas ahí depende un poco en el caso por lo menos en el caso nuestro la experiencia que yo he tenido de si es en el marco de la educación formal en el marco de la educación no formal donde hay grados de flexibilidad diferentes para abordar estos temas pero en realidad siempre se pueden abordar estos temas y de hecho se abordan por ejemplo a través de casos concretos a través de en el caso de la huerta el caso de la semilla es el abordaje de lo que es la semilla la producción de semillas el tema de las implicancias que tiene en la producción agroecológica y las relaciones que eso tiene con la producción convencional por ejemplo eso perfectamente se aborda y se trabaja y es un tema que está arriba de la mesa en la mayoría de nuestros países el tema de la regulación de la producción la circulación y el consumo digamos de semillas el tema también de lo alimentario de la alimentación el tema de nuestros hábitos alimentarios creo que es un tema central porque ahí lo vemos desde lo cotidiano qué comemos cómo comemos nosotros ahí uno de los proyectos que desarrollamos tiene que ver con la educación alimentaria que ahí se trabajó también en escuelas en liceos el tema de poner arriba de la mesa el acto político de comer pero lo político desde lo cotidiano desde las elecciones que podemos hacer nosotros y desde lo que podemos comprender para poder transformar adecuado a cada nivel y eso creo ahí está el rol también de los docentes y la articulación que se genera desde el espacio agroecológico como puede ser una huerta con todo el proceso educativo con los docentes que están a cargo de los diferentes niveles y creo que eso es la articulación del orientador de huerta con el equipo docente o con los equipos docentes que trabajan con diferentes espacios educativos es clave ahí para poder hacer un abordaje integral que pueda cubrir como todo el panorama como movimiento social como como este como conjunto de prácticas digamos y también como como enfoque científico no sé si más o menos es lo que lo que se me ocurría a mí como para para responder como que en realidad a nivel de lo de la educación de niños y niñas una de las cosas fundamentales para nosotros es el el intercambio que desde la huerta se genera con el equipo docente y sobre todo con el con el programa nosotros a través de la interrelación con el programa hemos logrado abordar temas que de repente ni el maestro ni la maestra se había imaginado abordar ni nosotros nos habíamos imaginado abordar y a través del intercambio se generó eso bueno estamos viendo un tema que le sirve a los gurises que lo podemos abordar y que genera también posibilidades que ellos los convierten con su familia que lo trabajen y que lo desarrollen en su hogar si no hay mucho más que decir reitero la visión de Carlos el trabajo político trabajarlo político abordarlo político lo hacemos a cada momento con nuestros gestos con nuestra acción y obviamente se puede de manera muy explícita intencional transformar en tópicos en temas de discusión reflexión de múltiples maneras ahí en el chat ya han puesto se puede hablar claro sobre los alimentos las semillas una diversidad de prácticas del sistema hegemónico y cómo podemos ir construyendo otras relaciones entonces sí recordar que la solidaridad esta construcción de redes colaborativas que escapan las lógicas en torno a la industrialización de los alimentos la privatización de los bienes comunes son antídotos con respecto al capitalismo y la mejor manera de aprender otras formas políticas es practicándolas colaborativamente gracias allí nos dice Natalia Natalia Faría que entiende que la educación popular y la educación ambiental se vinculan cuando esos procesos educativos pueden dialogar entre sí y que tienen que ver además con los quehaceres y los saberes de esos niños y que valorizan también todo lo que tiene que ver con la comunidad o sea es recalcar resaltar todo lo que venimos diciendo porque esa comunidad esos valores de la comunidad y de la tradición son también parte de la diversidad que tenemos que atender no sé si tienes alguno otro pues quizás Helda puedas también añadir algo a tu pregunta que nos hiciste sí yo creo que la educación a través de la huerta de la cocina da para profundizar muchos temas súper relevantes para la comunidad para las familias y creo que debemos de aprovechar esas oportunidades para tratar ahí temas de racismo temas del patriarcado de visibilizar los saberes y el trabajo de las mujeres entonces pues sí es una una invitación para que no perdamos esas magníficas oportunidades que nos brinda el trabajo desde la protección de las semillas del suelo de nuestras recetas de culinarias es importante todo eso y hoy lo veíamos también en la presentación de la mañana me gustaría leer algunos otros comentarios que vienen por acá por el chat que dice la solidaridad como antídoto algo que tenemos que aprender toda la violencia lo que está ocurriendo ahora en estos tiempos de crisis que tenemos que está ocurriendo pero no en un país sino que se ha contagiado no solo el virus sino toda esta violencia que está ocurriendo entonces solidaridad como antídoto y la huerta como vehiculizador del diálogo intergeneracional eso es otra cosa que ocurrió en esta época de pandemia quedarse en casa y tratar de compartir espacios y actividades con los que tenemos alrededor con la familia con los con los los pares generacionales y acá tenemos otra pregunta que dice ¿cómo imaginan un cambio de paradigma mediante la implementación de las huertas agroecológicas? en las escuelas y me permito decir algo allí después que participen también este es desde esa base lo que tenemos como experiencia es que los niños adquieren diferentes diferentes actitudes adquieren actitudes de compartir de tener espacios de paciencia de saber que unos niños tienen una actividad y otras otras que después tienen una tarea colaborativa muy importante cuando tanto cuando cuidan el cultivo como cuando lo cosechan y luego cuando lo elaboran la vida ya no es la vida individual sino la vida en colectivo y creo que los cambios se van notando de poquito y en las escuelas que tenemos huertas que han permanecido durante varios años con esta actividad vemos un ambiente diferente en esas escuelas que los niños se manejan de otra manera que las direcciones que apoyan los centros educativos donde hay huertas también tienen una planificación curricular diferente y tienen vínculos con los maestros con todos los docentes en general que apuestan a un enfoque de lo que es el trabajo en esa escena y me gustaría escuchar otros comentarios acá dice crece desde el pie que está entrecomillado crece desde el pie es un tema que un autor nuestro canta crece desde el pie no se quita crece desde el pie y siempre lo utilizamos porque de algo hay que partir para generar cambios y desde la base tenemos que empezar a verlos y los que somos grandes ya no los tenemos hola si te escuchamos Carlos tenemos tiempo todavía bien no no yo era para por lo que tuve una pregunta que planteaban ahí de cómo se veía el cambio de paradigma vinculado a la expansión de huertas agroecológicas en escuelas o en centros educativos yo creo que a partir de la por lo menos de la experiencia que nosotros hemos tenido que es bastante digamos este del recorrer y del ver creemos que una de las cosas que hay que pasar digamos el salto que hay que dar tiene que ver con esto de pasar de la huerta como una opción o como una como una decisión del centro educativo a la huerta como un componente básico de todo proyecto educativo ¿no? como que no digo por lo menos desde mi punto de vista no hay razón para que un centro educativo no tenga una huerta no hay razones de espacio no hay razones de ubicación creo que debe ser parte del objetivo que recibo podrá ser una huerta más pequeña una huerta más grande una huerta más o menos productiva más o menos demostrativa ¿no? este más o menos vinculada a un proyecto de cocina o de elaboración a partir de la huerta pero la huerta como tal como espacio educativo como espacio pedagógico como espacio para el trabajo del centro educativo debería tender y deberíamos lograr con el paso del tiempo y con las luchas que hay que dar y con todo este y con las cosas que quedan para hacer este hacer parte de un proceso educativo y que sea tan natural este ver en un centro educativo una huerta como es ver un salón es decir que uno vea que sea tan fácil Carlos que sea tan fácil y frecuente ver una huerta educativa como ves al profesor de educación física por ejemplo o como los maestros exacto como ves porque es una educación física que el taller de huerta es algo como incorporado y bueno y creo que ahí hay un unida y vuelta se necesita obviamente que este mucha más este vamos a necesitar gente formada para hacer ese trabajo porque bueno evidentemente este se necesita formación digamos para hacer un trabajo educativo vinculado a la orientación de huerta este hay montones yo creo que digo no solamente hay que pensar en la en la formación académica también hay que pensar en la formación digamos de las personas de los vecinos que tienen conocimiento en huerta o sea y que pueden también aportar de la gente que de toda la red a nosotros nos tocó participar con redes de voluntariado por ejemplo trabajo voluntario trabajo solidario y es impresionante lo que se puede generar con eso no para sustituir trabajo docente por trabajo voluntario que también era un tema para discutir importante estaría bueno incluso ver en otros países cómo funciona o cómo se da pero digo ese vínculo entre el trabajo solidario y el trabajo remunerado la militancia y el trabajo rentado vinculado a la huerta es un tema me parece interesante para el trabajo docente y el trabajo del vecino que va a colaborar por ejemplo y que se da mucho de hecho gran parte de las huertas que tenemos en muchos centros educativos se sostienen de esa manera entonces volviendo al tema el escenario que yo veo y que quiero de alguna manera tiene que ver con eso como decía Estela que la huerta sea parte del paisaje de cualquier proceso educativo y que esté incorporado al cúmulo digamos de conocimiento de habilidades de destreza que cualquier niño o niña va incorporando a lo largo de su pasaje por un determinado sistema educativo gracias Carlos no Helda y Yu quisieron responder a esta pregunta a otros que están en el chat pues realmente hemos visto en nuestro trabajo en las escuelas en Chiapas del poder de trabajar el tema de la agroecología y la soberanía alimentaria para cambiar chips mentales un ejemplo tan sencillo como una niña en una escuela privada en San Cristóbal de las casas de gente privilegiada picando suelo para establecer su huerto escolar en donde había sido antes el campo de fútbol de la escuela un pico por cada año llegó al 12 estoy muerta de cansancio y eso que solo lo hice 12 veces y las familias productoras que nos traen nuestro alimento y que hacen esto todos los días para que nosotros comamos bien pues ya no se necesitaba más pensé en ese momento ya ni establezcamos el huerto el mensaje pasó esta niña reconoce el valor de las familias campesinas y de quien produce nuestros alimentos creo que con estas cuestiones tan básicas podemos seguir avanzando y ahí Beatriz preguntaba de pues nuestro nuestra experiencia sobre la formación a docentes creemos que eso es súper importante porque aquí en México por lo menos han habido varios programas de huertas educativas en las que llegan técnicos de otro lugar establecen el huerto se van el huerto desaparece y no existe el vínculo con la currícula nosotros hemos visto que para que los programas de huertas sean duraderos tiene que haber una relación muy fuerte con la comunidad escolar y con la comunidad donde está la escuela para que se mantenga si la maestra se va porque tiene que ir a otra ciudad que hay gente que la releve hay gente que exija que siga su programa de huertas y luego porque es un tiempo muy fuerte que hay que dedicar para el establecimiento de las huertas educativas tiene que ser un laboratorio donde se pongan en práctica muchas de las los otros temas de la currícula desde historia literatura arte ciencias naturales pues nos parece obvio verdad pero hasta la filosofía y la ética una de las maestras de una de las comunidades rurales aquí en Chiapas decidió mostrarles a sus estudiantes de secundaria con un ejemplo de la huerta la razón de la revolución mexicana y como lo hizo fue dividir el huerto en parcelas habían unas parcelas de 10 por 10 centímetros habían unas de un metro por un metro había una enorme que ocupaba la mitad del huerto escolar y luego la repartió y le dijo a ti te toca esta a ti esta a ti esta de así y entonces los niños empezaron pero como eso es injusto ya vieron por eso se hizo la revolución mexicana era exigir la tierra entonces pero necesitamos la formación de esos docentes no podemos llegar nada más de afuera a establecer nuestros huertos porque para que sean duraderos necesitamos esa formación en agroecología en rescate de saberes tradicionales en la investigación acción participativa y eso es lo que aquí en Chiapas con la vida hemos estado tratando de de hacer necesitamos que hayan más docentes formados así y no que vengan nada más los gobiernos a querer regalarnos a implementar un huerto nos han invitado nos han ofrecido 700 invernaderos para sus escuelas pero sin una formación docente pues esos nada más se quedan ahí de cristal y se acaba el periodo de su duración y desaparece cambio sí muchas gracias parece como que Gilda viviera nuestra realidad también bien bien similar a lo que ocurre acá la necesidad de esa continuidad y de que esas cuestiones que aparecen como en Bernadero de otras áreas y no llega ahí sin saber sin tener la formación para llevarlo adelante Juliana me pareció que querías hablar porque además nos está costando responder tu pregunta bueno quisiera dialogar con con lo que está en el círculo ahora del diálogo porque Gilda termina con con eso de resaltar la importancia de la formación y una puede preguntarse entonces cómo nos formamos y entonces mirar a este horizonte amplio de posibilidades porque claro tienen una experiencia maravillosa ejemplar en Chiapas con el diplomado de formación para maestres docentes y tenemos a la red internacional de huertos educativos y las personas que están acompañándonos aquí en esta mesa pueden tal vez Bruce puedes poner el enlace a la RIE porque es un centro de aprendizaje es una comunidad de aprendizaje entonces hay múltiples maneras de fortalecer nuestro trabajo aprendiendo en primer lugar de las experiencias que ya existen hacer esta polinización cruzada es fundamental para seguir cultivando nuestros huertos educativos y siempre que posible también acceder a estos espacios de más intensidad de aprendizajes compartiendo directamente a través de cursos diplomados pero hay una comunidad amplia de aprendizajes en las que podemos participar quisiera nada más decir que como han mostrado no es automático no no porque ponemos un huerto dentro de una comunidad escolar que entonces se cambie el paradigma de la escuela para nada el huerto puede también ser cooptado y volverse un lugar más para el ejercicio jerárquico de aplicación no reflexiva incluso de varias disciplinas entonces hay que mantenernos también conectadas y conectados a redes sentipensantes reflexivas para fortalecer este cambio en un sentido más fuerte claro podemos reproducir fácilmente pensaba en en esta división de los roles de género en un huerto no personas no muy atentas docentes no muy atentos pueden no invitar a que haya una repartición más solidaria de estos roles por ejemplo y algo que percibimos que siento que es muy bello y ocurre de manera también más o menos espontánea es que trabajando en escuelas donde participan niñas de comunidades rurales y no rurales los hijos hijas de campesinas campesinos que son no tienen esta habilidad para trabajar el huerto muchas veces la jerarquía que ocurre en el salón de los saberes que son excluidos de de la educación curricular formal en el huerto hay una inversión de este lugar de quienes saben más entonces también tener ahí la sensibilidad como facilitadoras para para mostrar que podemos aprender mucho también de estas niñas que tienen estos saberes que se muestran de manera muy notable en los huertos y hay muchos muchos casos que muestran cómo los huertos pueden ser contextos para transformar las relaciones de poder respecto al género machismo todo el tema del racismo también muchísimas muchísimas gracias ahí en el chat les compartí la página de facebook de la ría la red internacional de huertos educativos que por cierto hoy mismo a las cuatro de méxico siete de uruguay en ocho minutos hay un webinar de la ría que se llama huertos educativos nuevos retos para seguir cosechando saberes qué quiere decir que están a tiempo de inscribirse todavía para participar sí muy bien pues Estela y muy brevemente lanzabas la pregunta que hice ¿no? al grupo ¿qué aprendemos de niñas niños? pues son tantos los aprendizajes si nos ponemos a escuchar atentamente ¿no? si ofrecemos nuestra presencia y reconocemos que estos pequeños seres que tienen menos tiempo en el mundo traen también no solo muchos saberes como también muchas habilidades entusiasmos esperanzas y eso las personas que conviven con las niñas ¿no? saben de esta potencia indagadora que son ¿no? entonces renovar nuestra capacidad de asombrarnos de aprender una y otra vez ¿no? de no naturalizar la sociedad el mundo la realidad como si tuviera que ser como es sino transformar los encuentros también en espacios transformadores con capacidad de ver el mundo de otras formas ¿no? de los aprendizajes más importantes no instaurarnos demasiado en un mundo ya antiguo lleno de crisis que a veces nos paralizan ¿no? sino renovar la mirada y la esperanza bueno tengamos confianza en eso bien ¿hay alguna otra pregunta algo más que los participantes quieran compartir? ¿unas palabras de cierre de cada una? Karen dice que hizo pregunta arriba yo me la perdí ¿puedes repetirla Karen? sí creo que la perdimos yo vi comentarios de Karen pero no una pregunta como tal y por así dicen que viva la esperanza sobre trabajo con niños con discapacidad bueno justamente hoy en el taller que hubo sobre educación tuvimos un espacio especial dentro del congreso una de las mesas una de las mesas se presentó un trabajo sobre educación especial digamos y hay mucho mucho trabajo sobre eso y muchas realidades positivas respecto a a la posibilidad a la posibilidad y la necesidad de trabajar en esa área tenemos muchos varios compañeros de huerta de orientadores de huerta que trabajan en lo que llamamos acá escuelas especiales y con varias capacidades diferentes y distintos niveles la intelectualidad donde poder trabajar con ellos pero es lo que siempre decimos el contacto con la tierra con la naturaleza crea un vínculo diferente con las personas que a veces salta esos vínculos o esos esos límites esas barreras que tenemos con los propios pares con las personas dice Gilda ella lo va ahora en la webinar de la rida sobre experiencias con niños con discapacidad bien refiere a Lisa Marrero Lisa Marrero es una profesora de Puerto Rico sí ahí va gracias o sea que estás invitando a escuchar este webinar sí Carlos te escuchamos no complementar algo de lo que tú decías respecto al tema del abordaje de la discapacidad que algo que está bueno más allá de la discapacidad física y eso o la discapacidad cuando cuando se trabaja en una escuela especial o en un centro educativo especial está también el tema de que muchas veces por lo menos acá acá está muchas veces el tema de que la huerta es el lugar para los gurises que tienen problemas de adaptación o de integración en la escuela ¿no? entonces eso también está bueno verlo en el sentido de cómo la huerta a veces ayuda a que los propios gurises que no logran que no logran de alguna manera integrarse a lo que es la escolarización hoy se hablaba un poco de lo que es la escuela tradicional y hay un montón de niñas niños que no logran una adaptación a ese proceso entonces la huerta puede generar un diálogo ahí muy interesante y la huerta agroecológica en particular porque permite que ese niño también se empodere y logre muchas veces a mí me ha pasado muchas veces poder de alguna manera ver gurises que en la clase no podían tener un proceso no podían sostener un proceso y que a partir de la huerta logran comunicar a los demás algo que hacen sentirse bien haciendo algo en la escuela sentirse bien generando cosas para los demás sentirse bien viendo que logran de alguna manera tener un nivel de digamos de integración con el grupo que no lograban antes porque realizan una actividad para la cual se sienten estimulados muchas veces eso es lo positivo y lo otro que pasa muchas veces es que es lo que hay que evitar me parece es que la huerta sea el lugar digamos donde van los gurises que no logran adaptarse a estar en un salón de clase que eso también es una cosa que suele suceder acá muchas veces y que es un tema que también está en este diálogo que decía hoy respecto al al orientador de huerta respecto al al equipo docente que hay que lograr ese vínculo ese feedback que a veces es un proceso que hay que generar ¿no? muy bien Carlos totalmente de acuerdo con lo último que estás diciendo no es como a veces pasa te portaste mal anda a la huerta total todo lo contrario un espacio de empoderamiento y Bruce creo que estamos en hora que tenemos que agradecer a estos tres ponentes excelentes que nos dieron tan cálidas expresiones que compartieron esto con nosotros y si querés cerrar vos nos lo pedimos Bruce pues gracias por estas palabras tan cariñosas que nos han compartido tan estimulantes y pues ya se acabó el tiempo muchas gracias a Estela a las compañeras de Dudelar también por la convocatoria seguimos enredados y abrazos muchas gracias saludos a todos y muchas gracias gracias Estela Beatriz abrazo grande Bruce Helda Carlos muchas gracias bueno un gusto un placer poder compartir con nosotros gracias